Atención inquilinos de la Florida Central, tengo una casa para ti, para tu familia, para que hagas realidad el sueño americano este año 2022. Una casa de un nivel con tres habitaciones y dos baños que tiene interés preferencial de 4.75%. Adicionalmente cuenta con 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre y te vamos a dar 5 mil dólares de dinero flexible para que bajes el precio de la casa. ¿Quieres ver la propiedad? Ve la casa aquí. Es una casa para ti, para tu familia, para que hagas realidad el sueño americano. Llámanos a Vuelta y Realty al 407-624-8019.